Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo sigo con esto, yo sigo con esto, ¿eh? Pero alguien la maneja mejor que yo, me parece, ¿eh? Me parece, ¿no? Mirá, mirá. ¿Cómo va, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Hablá tranquilo por acá, que enseguida me vas a entregar el micrófono y vas a hacer las maravillas que hacés con la pelota, ¿eh? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte, gracias, Dios. Todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Bueno, ¿y en qué estamos? A ver, contame. Y bueno, hoy traje nuevos trucos para demostrarles una de mis rutinas a un ritmo de enganchón, música electrónica llena de trucos de freestyle fútbol. Ajá. Y bueno, freestyle fútbol significa estiro libre, maravar, trucos con el balón, con la pelota de fútbol. Bueno, ¿estás listo? Sí, sí. Me hace el micrófono porque queda incómodo, ¿no? Sí. Hacer con el micrófono ahí, ¿eh? Sí. Listo, a ver, vamos. Listo, a ver, vamos. Listo, a ver, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¿Podría mandar un saludo? ¡Vaya! ¡Mandando el saludo! Bueno, quisiera mandar un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi hermano y a mi papá. Sí. A Daniel Luna, mi peluquero. Nada. Que bueno, su peluquería es hermano Luna, peluquería. Está bien. Y a Gino Manino, que me ha acompañado acá al piso. Bien. Así que bueno, un gran amigo. Gracias, Ignacio. Gracias, eh. Y seguí así, seguí así, seguí así. Muchas gracias. Bueno.